Música Estos son algunos de los protocolos de bioseguridad que deberán seguir los centros comerciales en Cali a partir del 1 de junio cuando se dé la reapertura gradual de estos comercios. 30% de ocupación, ningún centro comercial puede tener 30%. Segundo, se tienen que delimitar los espacios, mínimo 2 metros. Sí, tercero, las personas al entrar se les tiene que hacer medida de temperatura, se les va con un termómetro y se les va a lavar las manos con alcohol o desinfectante. Las personas cuando ingresan a los centros comerciales deben tener claridad dónde están los sitios de desinfección, las personas que tengan gripa no pueden entrar, las señoras que están en estado de embarazo tampoco pueden entrar. Desde esta semana, la Alcaldía de Santiago de Cali activará varios simulacros con los administradores y trabajadores de los principales centros comerciales de la ciudad para garantizar que se cumplan todos los protocolos. ¿Qué queremos nosotros? Que cuando la gente entre a trabajar, que va a entrar el 1 de junio en su gran mayoría, tenga los elementos básicos y que conozca cuál es la bioseguridad necesaria. La reapertura de este sector de la economía se hará de manera escalonada e iniciará con 17 centros comerciales, que representan 28.000 empleos directos y otros 50.000 indirectos.